Hay noticia de última hora en forma de fichaje en la Unión Deportiva Las Palmas. Es delantero, pero no es el que se esperaba. Tampoco es central, como adelantó Ramírez. El portugués Hernani Santos se compromete hasta final de temporada con un contrato prorrogable por un año más en caso de ascenso. Llega tras haber rescindido contrato con el Levante en octubre, pero su trayectoria tiene el sello del Oporto, una liga y una supercopa, y del Olimpiakos, una superliga griega. Mañana llegará la isla y el miércoles se va a someter a las pruebas médicas. ¡Gracias!